Mi amigo, mi hermano, mi hermano, no puedo dejar pasar. Tranquilo, mi tío es fuerte, va a salir de esto. ¿Cómo está mi hermano? Se obrevideó. ¿Les ha pasado algo a mis tíos? Vivimos al tanto de nada. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el microbusero borrachín, un infarto y se murió. No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América. ¡Ahí está la madre de la asesina!